El retrato del hacker aleatorio. Es una de las obras magnas de la cultura hacker anglosajona. El diccionario Hargon File. Un extenso compendio de cerca donde tiene cabida definiciones de todo tipo. Relacionadas con la comunidad informática. Desde la marinada palabra hacker hasta cosas más raras como program. ¿Program? Sí. Dícese de la euforia experimentada por el hacker al completar un programa u otro proyecto relacionado con la información. Aunque esté escrito en inglés, sin traducción al castellano vale la pena el esfuerzo de leer el Hargon File. Repleto de humor y claves para comprender no solo la lectura hacker sino la cultura del siglo XXI. Entre tantas cosas, los hackers, investores de las redes y la informática que hoy sustentan el mundo avanzado. No te sé que usamos el término hacker como lo define el Hargon File, resonan en su entusiasta de la tecnología y no como la define la Real Academia de la Lengua Española y la de informático. Acompañan a la obra magna del Hargon File diversos apéndices que inciden, más si es posible, en el conocimiento de la cultura hacker pequeñas joyas prácticamente desconocidas. Una de ellas, el retrato del hacker aleatorio, escrita por alguien anónimo de los años 80 y 90, a partir de una encuesta realizada a un centenar de lectuarios del foro de foros a nivel mundial USM. Siguen siendo los hackers del siglo XXI como aquellos, según el texto, su imagen externa es casual. Visten camisetas de jano, zapatillas de deporte, con una alta incidencia de lemas intelectuales, modísticos o iconos de cultura en las camisetas. Omnívoros en sus hábitos de lectura devoran la ciencia y la ciencia ficción. Y en cuanto a deportes, a la mayoría no les interesan ni como espectadores. Evitan los deportes de equipo, como si de una plaga se tratara. Comidas, fichas, burritos, hamburguesas para las noches de hacking, mascotas, más gatos que perros, política. La única generación en este sentido es que los hackers tienden a ser anti-autoritarios. Drogas, capeína y azúcar para las noches de hacking es común en un comodinado moderado de cannabis y drogas psicodélicas. En cambio, es raro el opio y esto es depresivo. A los hackers no les gustan las drogas que los hacen estudios. Punto débil. Pero el anónimo autor del texto no se queda en el halago a los hackers, sino que destaca también sus debilidades. Tienen el negociarismo, la rogancia intelectual y la impaciencia ante personas, y tareas que perciben que les hacen perder el tiempo. Es usual la poca habilidad para identificarse emocionalmente con los otros, dado que esos otros no son tan pasionales, geniales y imaginativos como se consideran a sí mismos. Esta es la base según el texto de los problemas de comunicación de muchos hackers. Quienes tienden a ser poco hábiles en la confrontación y la negociación, además, su apasionada defensa de lo que consideran lo correcto de right thing, en temas técnicos pueden volverlos intolerantes y llenos de perjuicios. En marcado contraste con su habitual espíritu de camaradería y tolerancia respecto a puntos de vista alternativos.